¿Qué tal compas? Miren, hay un comunicado con respecto a lo que sucedió ayer. Hubo una represión en contra de familiares de una chica víctima de feminicidio, Cianya, si es que así se pronuncia, Cianya, que fue asesinada el año pasado. Pero, bueno, fue por parte de una persona, no me acuerdo si era su pareja, su expareja, un hombre que pues había cometido otras situaciones por ahí. Los familiares pues exigían que se procesara, que se hiciera justicia, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que ahora buscan hacer impunidad el desgobierno de Puebla, este desgobierno pues también represor porque en la Fiscalía Estatal gasearon, agredieron a familiares, pero también a integrantes del Observatorio Nacional del Feminicidio en México y también a periodistas, compas. Entonces es grave la situación que está pasando en Puebla porque así actúa este desgobierno. Y como no les notificaron en tiempo, quisieron hacer un madruguete. Les madruguetearon. ¿Para qué? Para que esta persona saliera impune. Probablemente tenga poder dentro del llamado desgobierno de la cuarta T. Para que vean lo impune que es, al parecer esto es de manera extraoficial. Pero vamos a leer el comunicado que da este Observatorio Nacional del Feminicidio Feminicidio a través de su página web. Negligencia en el proceso de exigencia y búsqueda de justicia para Cianya Estefanía Figueroa Becerril, víctima de feminicidio en Puebla. El 10 de mayo del 2021, esto se emite el día de ayer 21 de mayo, se emitió por un juez de distrito una resolución de amparo favorable para las víctimas relacionadas con la investigación de la muerte violenta de Cianya Estefanía Figueroa Becerril. Al respecto, dicha sentencia determinó dejar sin efecto la resolución dictada en la Audiencia de Control Judicial celebrada el 16 de octubre del 2020 y dictar otra resolución en la que se declare fundada la impugnación efectuada por las víctimas. Con base en ello, el juez de control debe instruir al fiscal para que en plazos prudentes y razonables efectúe lo siguiente. 1. Reconduzca con todos los medios a su alcance la investigación de la muerte de Cianya Estefanía con el fin de confirmar o descartar un posible feminicidio mediante la realización de oficio o petición de parte de todos los actos de investigación necesarios para tal efecto y con perspectiva de género. 2. Tome en consideración para ello diversos protocolos de investigación de muertes de mujeres. 3. Explore todas las líneas investigativas posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido. 4. Comunique las gestiones y los avances que se han obtenido. 5. Que ordene que se investigue si el cuerpo tenía alguna muestra de violencia y específicamente de violencia, aquí como indica la palabra no la puedo pronunciar por más YouTube, ya saben cómo se porta. 5. La existencia de signos de defensa y lucha. 6. La presencia también de signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte, entre otras cuestiones. 6. Que el juez de control vigile que se acate su determinación del 10 de mayo del 2021. 7. También es importante mencionar que el miércoles 19 de mayo se llevó a cabo una audiencia la cual no fue notificada ni a la familia ni a las personas, perdón, abogadas acompañante, sino fue hasta la noche del jueves 20 de mayo cuando se les comunicó que el 21 se llevaría a cabo el desalojo del inmueble donde Cianya fue asesinada. Aunado a ello, durante el día se han recibido intimidaciones, acoso y hostigamiento a la familia, organizaciones y personas defensoras acompañantes por parte de las autoridades. O sea, son las autoridades y de la Fiscalía del Estado en el inmueble donde sucedió el asesinato de Cianya, así como las agresiones mediante gas lacrimógeno, empujones y golpes ejercidos hacia las mismas, con la búsqueda del establecimiento de un diálogo con el titular de la Fiscalía Estatal correspondiente. No estaban buscando más que un diálogo y explicaciones y los reciben de manera violenta. Piensen nomás, pero bueno, sigan los defensores de la cuarta T, luego la hipocresía de ciertas personas que hay, que ahorita con el caso de Maktumatsa, que salen a decir mientras siguen defendiendo a sus criminales, ¿verdad? Por tanto, de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Puebla para que se realicen las debidas diligencias con perspectiva de género, respetando los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, así como la garantía del derecho a la justicia, libertad de expresión y de protesta hacia las personas acompañantes para que se logre la justicia, en el caso de Cianya Estefanía Figueroa Becerril, atentamente Observatorio Nacional de Feminicidio, Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Y bueno, aquí está para mayor información, conozco a esta chica, por cierto, saludos al CD Ávila. Y pues bueno, compas, la verdad que es una situación lamentable, como lo que hacían los desgobiernos como Moreno Valle, como el Mario Marín, todos ellos del PRIAN, del PRIAN RD, o sea, para que luego no digan, ay, ¿por qué nunca criticaste anteriores desgobiernos? Sí, los criticamos por lo de Chachihuitán, por lo que sucedió en otros casos también de asesinatos, de personas que pues defendían la verdad, que eran defensores en contra de las mineras en Puebla, en los casos de feminicidios, cuántas veces no lo hemos dicho y cuando estaban en administraciones pasadas. Así que no le busquen tres pies al gato. Si quieren buscarlo ahí, investiguen en mi canal, pero como les da flojera andar investigando, pues no quieren revisar, porque así son nuestros flamantes, o mejor dicho, los flamantes defensores de PRIORENA, o del PEG. Bueno, esto es grave, les voy a enseñar parte del video, esto es del lado B, el video es de Aranjera, que fue agredida, una periodista fue agredida, no voy a poner el sonido, esto bien, fíjense nomás lo que pasó, así, así los trata la fiscalía, no les dan explicaciones de lo que pasó, se tuvieron que enterar de manera, pues obviamente que pues les tuvieron, tuvieron que salir a exigir, y de una manera tan grosera estos fiscales, que trabajan para los criminales, que por eso siguen impunes, la familia michoacana, cartel Jalisco, entre otras, hasta los Zetas, por cierto, también los Zetas andan en esa región, pues ahí lo tienen, este es el mal gobierno de la cuarta T, la sombra del PRIANRD, o el sueño del PRIANRD, de tratar al pueblo, y tenerlo pues adoctrinado, controlado, ¿verdad? Eso es lo que quieren, estos desalmados, les dejo esta lamentable situación, saludos compas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!